Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing de una máquina de Brother. En este caso vamos a abrir la Brother CS10. Bueno, como ya podéis ver aquí en la portada, es una máquina que tiene bastantes puntadas. Es una máquina tirando las sencillas. Esta máquina no borda, esta máquina solo cose. Y os la voy a sacar para que la veáis. Primero os voy a explicar un poquito las características que tienen así en la caja. Como veis en esta parte de abajo de la caja nos indica las puntadas que tiene. En este caso tiene 40 puntadas y 5 son ojales automáticos. Así que podemos hacer 5 tipos de ojales distintos. Si miramos en esta parte de aquí nos indica que tiene luz, luz LED. Que tiene enhebrador automático para que sea mucho más sencillo enhebrar la aguja. Y que tiene la bobina en posición horizontal. O sea que siempre podremos ir viendo lo que nos queda de hilo en la bobina. Y ya veréis que es muy fácil también de colocar. Si miramos en esta parte de aquí, aquí podéis ver los accesorios que incluye. Que ahora los veremos en directo cuando los saquemos de la caja. Y nos explica algunas características más. Como que tiene una pantalla LCD. Que tiene aquí un disco para controlar la tensión del hilo. Como os he dicho, enhebrador automático, luz LED y la canilla en formato horizontal. Así que no os hago esperar más y vamos a sacarla de la caja. Bueno, mientras la voy sacando de la caja os voy a indicar que he leído sobre ella que cose muy bien los tejidos elásticos. Así que ya veremos que tal cuando la pongamos en funcionamiento. Y también he leído que para las personas que les gusta hacer patchwork, tiene varias funciones también muy interesantes. Vamos a mirarla hoy en profundidad todo lo que trae y la veremos en funcionamiento muy muy pronto. Como veis ya voy sacando algunas cositas de la caja para poder sacar la máquina. Como la funda, el cable, el manual de instrucciones, un poquito de accesorios y el pedal de la máquina de coser. Bueno, como veis se desembala de forma muy sencilla. Porque la ponemos así de lado y sale enseguida. Y ahora se trata de separar estas dos partes y ya la tenemos al descubierto. Bueno, la verdad que así a simple vista me sorprende por el tamaño porque es una máquina que me la imaginaba más pequeña por las fotos. Pero es una máquina bastante más grande de lo que me imaginaba. Tengo muchas ganas de verla en funcionamiento porque tiene muy buena pinta. Bueno, no sé si lo apreciáis en cámara, que creo que sí, pero la máquina es blanca mate. Me parece preciosa en ese sentido porque no se quedan marcados los dedos ni nada. Es bastante, bastante chula. Y luego esta parte roja de aquí también es mate. Así que la verdad que me está sorprendiendo estéticamente porque es muy, muy mona. Bueno, aquí ya podéis ver que tiene algunos botones, algunas cosas. Os voy a ir diciendo todas las partes, pues qué significan y para qué sirven. Bueno, vamos a empezar a ver todas las partes que tiene. Y a mí me gusta siempre empezar por la parte de detrás. Como veis en este caso tiene el asa de transporte como incorporada en el mismo chasis de la máquina. Por lo tanto se coge de aquí. Es una máquina bastante ligera. O sea que en el caso de que tengáis que ir a hacer clases de password o clases de costura. Es una buena máquina para ir transportándola de un sitio a otro. Si tenéis una segunda residencia y cosas así. No es que sea ligera, ligera. Pero dentro de las máquinas de coser es así de las más ligeritas. Aquí de la parte de detrás deciros que tenemos el botón de los dientes de arrastre. Que es para anular los dientes de arrastre cuando hacemos acolchado libre. O cuando nos interese que no estén arriba. Y así dejen de hacer su función. Vamos a ir girándola. En esta parte de aquí como veis tenemos un cortador de hilo. Que lo tenemos a mano para cuando sacamos la labor. Pues cortar el hilo directamente con una cuchillita que hay dentro de aquí. Vamos a ir al otro lado. Aquí tenemos el cable para encenderla. El botón de on y off. El ventilador. Y la rueda manual. Que ya sabéis que incluso con la rueda manual a veces nos es muy práctico coser alguna puntada poquito a poco para pivotar y cosas así. Vamos a ir ya a la parte de delante. Que es donde está todo el tema de la máquina de coser. Como veis en esta parte de aquí arriba. Os la voy a enseñar antes de nada. Aquí tenemos el portaconos. Que como veis sale hacia afuera y es mucho más largo. Aquí tenemos el devanador de canillas. Todos los dibujitos nos indican cuál es el recorrido que tiene que hacer el hilo. Por lo tanto si seguimos la línea discontinua nos va guiando cómo tenemos que pasar el hilo para llegar al devanador y hacer canilla. Y en el caso de seguir la línea continua es la parte del enhebrado que va directo a la aguja. Aquí tenemos pues también parte del enhebrado. Esta chapita de aquí. Esta ruedecita que veis aquí arriba es para regular la tensión del hilo. Si nos vamos a la parte de delante. Vemos aquí el botón estrella que es el retroceso. Este botón ya sabéis que sirve para hacer puntadas hacia atrás y luego volver hacia adelante con lo que pisamos las costuras y nos permite rematar. Aquí veis el pie prensatelas con todo su mecanismo. Aquí podéis ver el enhebrador automático. El hilo pasa por algunos sitios y enhebra la aguja así mucho más rápido que manualmente. Tenemos el prensatelas, el tornillo para poder cambiar la aguja. Y el prensatelas es de tipo click. De estos que apretamos detrás y nos cae. Y podemos intercambiarlo por otros prensatelas que trae la máquina o otros que nos podamos hacer aparte. Tenemos aquí como veis la palanca del prensatelas. Si os fijáis la voy a bajar para volver a cazar el prensatelas y dejarlo colocado en su sitio. Coloco el prensatelas justo ahí y bajo la palanca hasta que me lo caza. Una vez me lo ha cazado puedo volver a subir el prensatelas. Además si yo el prensatelas lo elevo un poquito más manualmente. Fijaos el montón de espacio que hay aquí para poder acolchar. Hacer diferentes proyectos con mucha guata, telas muy gruesas. Y que tengamos espacio suficiente para coser con esta doble altura. La primera altura es directamente que se queda subido que es la normal. Y la siguiente tenemos que levantarlo manual. Esta placa de aquí abajo es la placa de aguja. Que tenemos medidas de unas líneas marcadas que nos permiten coser y hacerlas servir de guía. Y tenemos tanto en centímetros como en pulgadas. En esta parte de aquí delante veis el sistema de canilla que es la canilla horizontal. Si abrimos esta puertecita de aquí dejamos al descubierto la canilla como veis en horizontal. Y hace un recorrido el hilo de manera que luego ya nosotros cerramos. Y no nos tenemos que preocupar de que la aguja coja el hilo ni nada. Sino que es meter la canilla, hacer todo el recorrido del hilo, tapar la compuerta de plástico y empezar a coser. Es muy muy sencillo. Aquí tenemos una pegatina también con las indicaciones para poner la canilla. Hacia donde tiene que ir el hilo, cuando la colocamos y demás. Así que la verdad que no tiene pérdida. Casi no hay que coger ni el manual de instrucciones. Como veis en esta parte de aquí hay otra pegatina que nos indica que están aquí los accesorios. Por lo tanto esto es el cajón y es extraíble. Lo deslizamos hacia afuera. Y nos sale. No solo nos guarda los accesorios, como podéis ver que tenemos aquí una bolsita de plástico con accesorios dentro. Que ahora los veremos, los voy a dejar fuera. Sino que además nos permite tener el brazo libre de la máquina de coser. Para que podamos coser prendas de ropa, tipo puños, cosas que son más tubulares. Y que una superficie más pequeña nos ayuda a coserlo mucho mejor. Por lo tanto, fijaos, nos deja al descubierto el brazo libre de la máquina de coser. Esto os aseguro que es una cosa muy muy útil en las máquinas. Como veis aquí tenemos la pantalla LCD y tenemos cuatro botones. Con estos botones de aquí podemos seleccionar la puntada que queremos utilizar. Aquí como veis tenemos los patrones y van del 0,0 al 3,9. Es decir, tiene 40 puntadas de las cuales 5 son ojales a un solo paso. Para seleccionar estas puntadas, como cada una tiene un numerito, lo seleccionaremos con estos dos botones de aquí. Y luego para regular tanto el largo como el ancho de puntada, utilizaremos estos de aquí. El de arriba para regular el largo y el de abajo para regular el ancho. En la pantallita se mostrará en primer lugar dos números que nos indicarán que puntada estamos utilizando. En segundo lugar el prensatelas que la máquina recomienda que utilicemos. Y en tercer lugar se verá el largo de puntada que hemos seleccionado y el ancho que hemos seleccionado. Para que en un golpe de vista en la pantallita veamos como está nuestra puntada configurada. Bueno pues como veis la máquina es muy sencilla, muy intuitiva. Yo creo que va a ser muy fácil de utilizar. Y bueno cuando la veamos en acción en los próximos tutoriales ya veremos lo bien que coser. Ahora os voy a enseñar los accesorios de la máquina de coser. Aquí tenemos una funda para poderla tener siempre tapada y protegida del polvo. La funda tiene hasta un bolsillito donde podemos guardar el pedal o los accesorios o lo que queramos. En esta bolsita vienen algunas herramientas, un pincelito, un destornillador. También tiene un portaconos adicional que no sé si os lo he comentado antes pero por si acaso os lo digo. Aquí tiene un agujerito que es para incorporar ese portaconos y que podamos coser con dos hilos a la vez. Por lo tanto podemos coser perfectamente con una aguja gemela. El portaconos adicional, el destornillador, el pincelito con además un poquito de punzón aquí y un descosedor. Aparte de estas herramientas como os decía nos viene este sobrecito con otros accesorios. Aquí nos vienen recambios de aguja, incluso una aguja gemela. Tres canillas transparentes y también trae todos estos prensatelas. El prensatelas de botones, el de cremallera, el de puntadas decorativas o monogramas, el de ojales que es este grande blanco, el de puntada invisible y el de sobrehilado. Como veis trae un montón aparte del que ya trae puesto la máquina de coser. Por lo tanto podemos experimentar muchísimo ya solo con los accesorios que trae la máquina de coser. Aquí podéis ver el pedal que es en color gris clarito y como os decía antes libro de instrucciones y cable para que lo enchufemos y la hagamos funcionar. Esta máquina os la voy a recomendar especialmente para los que hacéis el despliegue. Los que cogéis la máquina del armario, os desplegáis en la mesa del comedor o donde sea y luego la volvéis a guardar. Puesto que os va a ser muy muy cómodo ir haciendo ese despliegue cada vez que tenéis que coser. Como veis luego la funda os cubre toda la máquina, la podéis meter en el armario, dentro podéis poner el pedal y el cable, aunque detrás de la funda tiene su bolsillito donde también podéis poner algunas cosas y dejarlo siempre súper organizadito cuando terminéis. Bueno como veis aquí tenéis la máquina Brother CS10, me ha sorprendido mucho su tacto blanco y rojo mate, me ha gustado mucho y además también que veo que tiene una superficie de trabajo bastante grande. Como os digo 40 puntadas, 5 ojales automáticos, está súper completa, incluso hay accesorios que se pueden comprar aparte con lo cual siempre la podemos completar aún más. Como os digo un montón de accesorios también que trae, diferentes prensatelas, canillas, herramientas, en fin, un montón de cosas, incluso la funda para poder taparla y tenerla siempre bien protegida. Espero que os haya gustado este unboxing, que os haya resuelto dudas sobre esta máquina. Si tenéis alguna duda más dejádmela aquí abajo en comentarios. Igualmente os dejo en la caja de información todos los enlaces para que podáis consultar la máquina y mirar las características en detalle. Como siempre si os ha gustado el vídeo deditos arriba, suscribíos al canal y nos vemos muy pronto haciéndola funcionar en un tutorial. Muchos besos, chao. ¡Gracias!